El Teatro de la Paz de Albuacete se ha convertido en la sala de proyección perfecta para que unos 600 chicos y chicas hayan disfrutado de la proyección de Chicas Nuevas 24 Horas, un documental que muestra sin tapujos el drama de quienes sufren la trata con fines de explotación sexual. La proyección que hoy vamos a ver forma parte de una estrategia de sensibilización y de concienciación que estamos llevando desde el Instituto de la Mujer en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres, en contra de cualquiera de las formas de violencia de género. Y sin lugar a dudas la trata y la prostitución, la línea entre la prostitución y la trata es muy muy fina. Por lo tanto, cuando sensibilizamos contra la trata también estamos sensibilizando contra la prostitución, entendiendo que la trata es una forma de esclavitud, probablemente la forma de esclavitud más antigua del mundo. A veces escuchamos que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, verdaderamente es la esclavitud más antigua del mundo y que todavía hoy se nos tendría que caer la cara de vergüenza porque persista. Porque cientos, miles de mujeres, de niñas, de niños, todos los años sean explotados, sean captados o captadas por las mafias para ejercer la prostitución de una manera forzada en puticlús, en los prostíbulos. A veces me dicen que puticlub es una palabra un poco malsonante, pero verdaderamente refleja muy bien la sordidez que se vive en estos locales, en los puticlub que tenemos en la carretera, en pisos que tenemos en nuestro propio bloque, en la prostitución callejera. Detrás de eso hay un sistema de explotación, de coacción, de engaño que no se debería permitir. Para ello aseguran que hay que sensibilizar desde jóvenes a las chicas para hacerles ver que tienen fuerza y que no están solas. A los chicos, porque son los mayores consumidores de prostitución. Hay estudios que indican que el 40% de los hombres de entre 16 y 35 años han sido alguna vez consumidores de estos servicios que muchas veces esconden situaciones de trata. Algo que nos debe llevar a reflexionar, tal y como ha señalado Araceli, sobre cuál es el modelo de la convivencia que estamos construyendo y qué tipo de relaciones afectivo-sexuales estamos desarrollando. La directora de Chicas Nuevas 24 Horas es una paisana. Mabel Lozano, toledana de Villaluenga de la Sagra, ha destapado esta esclavitud del siglo XXI, poniéndoles rostro y nombre e intentando así darles la vida que les ha sido truncada víctimas de la trata. La trata, con fines de explotación sexual, sin duda, además de ser una violencia de género, es una violación de todos los derechos humanos. Y hay que trabajar aquí, precisamente, en estos foros, con los chicos, con los chavales. Los movimientos transformadores se hacen visualizando, que lo vamos a hacer con la película Chicas Nuevas 24 Horas, que, como sabéis, está nominado al Goya a mejor largometraje documental, y también sensibilizando. Es decir, tenemos que educar a nuestros jóvenes, chicos y chicas, en que no pueden ser ciudadanos de segunda, tienen que ser ciudadanos de primera y no mirar para otro lado. Cuando hablamos de trata, hablamos de esclavitud, de esclavitud que está frente a todas y todos. En nuestras calles, plazas y clubes, hay mujeres y hay niñas que son explotadas, víctimas también del silencio, del miedo, de que miramos para otro lado. Somos, además, una región con muchísimos clubes que vemos normales en nuestras carreteras, y detrás de esas luces, en muchas ocasiones, hay grandes desgracias humanas. Hay niñas y mujeres que han sido captadas en sus países de origen, por la pobreza, la desigualdad, la falta de recursos, de herramienta, pero están aquí, están aquí frente a nosotros. Por eso es muy importante venir a trabajar con los chicos jóvenes para que realmente se comprometan, para romper todos esos estereotipos y esos tópicos que tenemos con respecto a la prostitución. Detrás de la prostitución, en muchos casos, hay trata, hay explotación sexual, hay abuso y hay violencia. Chicas Nuevas 24 Horas nos acerca la historia de cuatro víctimas reales de trata, dos de ellas menores de edad, una de 17 años y otra de tan solo 15. Chicas como cualquiera de las que hay entre nosotros, pero a las que sus circunstancias han hecho especialmente vulnerables. Hoy se ha proyectado en Albacete, pero antes, otros jóvenes han visionado con éxito este retrato de uno de los lados más macabros de nuestra sociedad. En Toledo, el otro día, la participación de los chicos fue increíble, han escrito para la web, han reflexionado, es decir, yo creo que es ahora cuando hay que trabajar para romper todos esos tópicos y para que efectivamente seamos ciudadanos de primera y no miremos para otro lado ante la esclavitud del siglo XXI. Cuando apenas digerimos noticias que señalan que cerca de 10.000 niños refugiados parecen haber desaparecido como por arte de mala magia de la faz de la tierra, Mabel hace una llamada de atención a la situación y al papel que en ello juegan los medios de comunicación. En el caso de los refugiados, mucho parte como tráfico, es decir, ayúdame a pasar, y luego se están convirtiendo en víctima de trata. Como siempre, ¿quiénes? Los más vulnerables. Las mujeres y los niños, los más vulnerables. Y lo que yo he hablado ahora mismo con la directora, lo que me da mucho miedo y también es un llamamiento que yo os hago a vosotros, la pornografía y el sufrimiento que hacen los medios. Es decir, necesitamos ver en portada niños destrozados, muertos, para que realmente nos movamos. Es decir, ¿estamos tan deshumanizados que necesitamos esa pornografía del sufrimiento? Es que es tremendo. Es decir, entonces, todos nos acostumbramos. Nuestros jóvenes dicen, bueno, pues esto es normal. A este se lo han cortado una mano, no pasa nada. Yo creo que hay que ser muy respetuosos y lo que está claro es que vosotros tenéis muchísimo poder. Aunque no debería ser noticia, lo es. Por primera vez hay cuatro directoras, mujeres, nominadas a los Goya este año en distintas categorías. Mabel es una de ellas. Su mérito ya es real y lo acreditan múltiples reconocimientos para su documental. Pero ojalá este próximo 6 de febrero, un más que merecido premio Goya acabe por dar dimensión total a estas historias denuncia que ella se ha atrevido a mostrar.